En rueda de prensa cumplida en las últimas horas, la Policía Nacional del Departamento Magdalena Medio reportó la captura de alias Jairo, quien conducía un vehículo tipo tractocamión y al realizarse el registro debajo de la carga transportada a Melaza, se incautaron tres toneladas de marihuana tipo Cripi. El vehículo cubría la ruta Búgala Grande en el departamento del Valle hasta Aguachica, en el departamento del Cesar. Unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte en el sector de La Lizama, San Ambetro, kilómetro 4, realizan la captura de una persona quien se transportaba en un vehículo tipo tractocamión que cubría la ruta Búgala Grande Valle a Aguachica-Cesar, que transportaba Melaza. En la modalidad de ocultamiento fueron encontradas un total de tres toneladas de marihuana durante esta última semana. De acuerdo con la policía, en las últimas semanas se han incautado más de tres millones de dosis de marihuana y 300.000 dosis de cocaína. Las unidades de CETRA adscritas al departamento de policía Magdalena Medio han incautado más de 3.240 kilos de marihuana y 300 kilos de clorhidrato de cocaína. Importantes resultados en esta región del Magdalena Medio. La sustancia incautada con el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República definirá la situación judicial del capturado.